La Embajada de los Estados Unidos, la Escuela Amigos del Deporte de Caucasia y el Grupo de Policía de Carabineros hicieron la entrega de nueve sillas de ruedas a personas en condición de discapacidad y de escasos recursos. Hoy nos sentimos ya orgullosos de volver a estar aquí en este escenario deportivo que es donde nosotros estamos de nuestras raíces, donde nosotros iniciamos con labores sociales, con la Policía Nacional y hoy en día le damos gracia a la Embajada Americana. La donación se realizó en la tarde de este primero de junio en el Coliseo del Barrio El Camello y todos los beneficiarios fueron ubicados por líderes de la Escuela Amigos del Deporte quienes trataron de ayudar a las personas más vulnerables de Caucasia. Entonces nosotros hoy le estamos dando algo para que esas personas en su vida tengan un motivo para seguir con ánimo, que ya tengan con qué salir a la calle y a desplazarse, a tan siquiera comerse un helado.